Hola, hola a todos, aquí estamos, miren aquí estamos aquí con la familia Rodríguez Ávila, este día mi esposa va a cocinar, sí, voy a cocinar este día unas ricas pechugas empanizadas, empanizadas de pan molido, miren aquí tengo el pan molido, también voy a hacer, vamos a hacer unas ricas papas, este con sazonador de tacos, también voy a hacer este, un espagueti, de, porque mis niñas quieren espagueti, porque yo voy a preparar, este día, este, lo voy a cocer, después de allí le voy a poner mayonesa. Ok mi gente, sí, ya escucharon a mi esposa, ahora pues yo, el güero de Michoacán va a ayudarle a, a preparar las papas, ahora pues sigamos. Bueno, vamos a empezar a este, como les digo, vamos a empezar a cocinar este día, ahora estoy con mi esposo, el güero de Michoacán está conmigo este día, este, cocinando conmigo, como les digo, vamos a empezar, bueno, yo voy a cortar este, las pechugas de pollo, para. Sí, y voy a empezar a, a pelar las papas, miren mi gente. Sí, para poder este, como les digo, empanizarla, con pan molido, bueno, estamos este, preparando la comida, ya, para la familia, aquí estamos. Sí, estamos preparando. Yo lo que este, para, yo los, las pechugas de pollo, yo las estoy cortando, de así, miren, estos pedacitos, para poder este, empanizarlas. Bueno, aquí seguimos. Pues sí, mi gente, como dice mi esposa, aquí seguimos, yo estoy este, pelando las papas, para, a ponerlas, picarlas en preditas, y freírlas, y van a quedar sabrosas. Sí, pues tiene que quedar sabrosa la comida, pues, claro que, este, toda la comida que hace uno, que cocina, tiene que, quedar súper, sabrosa. Sí, aquí seguimos, miren, aquí seguimos, trabajando, cocinando, miren. Ahorita este, como les digo, voy a cortar así, las pechugas de pollo, para poner el pan molido, pero antes de todo, yo voy a, yo voy a este, aquí tengo los huevitos, que voy a quebrarlos, para poder este, remojarlas, remojar las pechugas. Sí, mi gente. Aquí estamos. Aquí estamos esta hermosa tarde, aquí con mi esposa, pues, cocinando, compartiendo esta tarde, esta hermosa tarde, cocinando ya nuestros hijos, y pues, nuestros hijos felices, porque nosotros, pues, les cocinamos su comidita, y les gusta mucho que les preparemos la comida nosotros aquí en casa, que les compremos en la calle, a ellos les gusta más que se la estemos preparando, aunque sean frijolitos o huevitos, pero les gusta bastante, mi gente. Sí, aquí estamos, como dicen el esposo, sí, a mis hijos les gusta mucho la comida que les cocino, este, ellos siempre están acostumbrados a que yo siempre, este, les cocino la comida, y aquí estamos, miren. Ok, aquí tengo cuatro huevos, estos cuatro huevos los voy a, este, a, a quebrar, para, para, este, ponerse a los, como les digo, los voy a remojar la pechuguita de pollo, miren. Yo lo que hago, es con un tenedor, este, los quebro, después de ahí le quito lo de arriba a la cascarita, y ya con mi otra mano, con esta mano, voy a agarrar la, la yemita, y la clara va a caer, miren. Miren que, miren que, miren que bien, mi esposa, ese, ese, ese truco, ese es un truco que mi esposa tiene para, para separar la yema de la clara. ¿Quién te enseñó ese truco, mi amor? Bien, yo solita. ¿Tú lo inventaste? Sí, yo lo inventé. Ah, ven, hasta tengo una esposa que inventa cosas, eh. Sí, este, yo estoy, lo que estoy haciendo es, de que ahorita voy a agarrar mi batidora, como que estoy, este, preparando unos chiles rellenos, y es lo que voy a batir el huevo. Aquí estamos, miren. Aquí estamos. Aquí seguimos, aquí miren. Mi gente, yo no volteo para la cámara ahorita porque me llevo un dedo, los dedos no retoñan, mi gente. Los dedos no retoñan. Sí, es cierto, te puedes, este, agarrar un dedo, te puedes agarrar un dedo, te puedes agarrar un cuerito. Ay, Dios, se me va cayendo. Aquí estamos, bueno, ahorita le voy a poner este, poquita sal al huevo. No me gusta ponerle, este, tanta sal porque como el pan limbo, el pan molido, perdón, este, está un poquito salado. Ya vienen con poquita sal, ¿verdad? Sí, y le voy a poner poquita sal. Bueno, déjenme agarrar la sal. Primero voy a agarrar este, la batidora. Déjenme, voy a ir a traerla. Ahí. Mientras que mi esposa trae la batidora, yo aquí estoy, mi gente, este, pelando las papitas, como le decimos, miren. Pero, pues, ¿qué le hacemos a la vida? Así es la vida. Tenemos que comer. Y es muy bonito aprender a cocinar. Porque, pues, ya cuando uno aprende a cocinar, es fácil, es fácil, este, preparar, prepararse uno, las papitas con huevo, las papitas con chorizo, papitas doradas, con quecha. Y están bien sabrosas, ¿ya, mi amor? Sí, están bien sabrosas. Aquí trae ya la, la batidora, para batir el huevo. Miren, pues, voy a ponerle poquita sal, la sal, como les digo, la sal es a su gusto, de ustedes. Yo le voy a poner más poquito aquí, para que no salga este tan salado, la cechuga. Miren, miren, ahora voy a agarrar este, pienso que aquí, porque no me va a caber este cuando bata el huevo. Miren, nos voy a poner aquí la clara, la clara la vamos a poner aquí, y las yemitas después se las voy a, este, a poner. Bueno, seguimos. Seguimos, seguimos, mi gente, aquí, ven. Como les digo, no quiero mirarlo mucho, porque lo que pasa es que cuando uno mira, cuando uno mira mucho este, el huevo que bate uno, este, se corta. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren todos hasta los niños también cuando van a la escuela no se quieren levantar de las cobijas porque están muy a gusto entonces por eso este hasta uno de grande también todas las semanas hacer los mismos las mismas rutinas como les digo me gusta este batir el huevo miren ya pelé las papitas miren que sabrosas miren mi gente sabrosas deliciosas ahora se mira no lo voy a hacer mucho, lo voy a hacer poquito pues si mi gente aquí seguimos haciendo las papitas mi gente preparando la comida si aquí seguimos, bueno yo ya batí el huevo este ahorita primero voy a poner el espagueti, perdón el espagueti para que se vaya cociendo miren en esta ollita y luego sigo con el pan molido para conectarlos a las pechotitas de pollo decime gente yo cuando estoy partiendo yo no quito la mirada de donde estoy enfocándome partiendo porque como les digo mi gente los veo no les soñan aquí seguimos miren si si aquí estamos bueno después abrimos bien este paquetito de pan molido voy a poner poquito en este plato miren aquí voy a poner poquito del pan molido como les digo miren poquito voy a poner y ya si me hace falta más pues voy a poner otro poquito y aquí están las pechugas de pollo miren ya están partiditas yo las partí así en pedazos miren y luego las papitas ya también miren mi gente ya están partiditas miren 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 sabrosos miren para ahorita ya vamos a cocinar muy bien déjeme voy a bajar poquito la cámara la cámara uy no se ve bueno pues voy a cocinar no se ve mucho pero me pasas el aceite mi amor aceite si gracias bueno miren primero lo que voy a hacer con las pechugas de pollo como les digo este las voy a le voy a poner el huevo el que batí miren a remojarlos así miren y voy a poner aquí varios pedacitos en este sartencito así miren así los voy a llenar de huevito y luego después de allí voy a poner el pan como les digo el pan molido esa cazolita la que pusiste es para 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 ok necesito yo para poner el si no se va a cortar el huevo ok 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 lo pongo ahí si usalas para que para que ponga en este si miren pues ya este ya le puse el huevito miren así los voy a a remojar miren empanizar remojar como les digo en Nayarit nosotros le decimos remojar de remojar las cosas hay que mirar como mi esposa lo hace para prender Miguel miren así para que agarre el pan molido y ya después de ahí pues claro que lo tiene uno que poner en el aceite mi esposa este ¿quieres ayudarme? ayúdame puedes agarrar otro platito otro platito de este mira otro platito plano para que para que este para que me ayudes entre los dos para entre los dos terminamos rápido si entre los dos más rápido vamos a bajar un poquito a la estufa vamos a ayudar a mi esposa mi gente miren para que no se corte bien para que no se el huevo este no este es fumado pues si pues aquí también aquí que mi cachetito de bombón que mi amordito vamos a empezar miren si andas viendo mami cocinar mami mía si que mi amor ay que bonito que pasó que pasó miren mi gente así se prepara mi gente miren 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 que sabe ya miren mi gente miren 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 espérame espérame déjame voltear poquito los pechulos esas que ya están miren mi gente miren 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 Ok. Si quieres, mientras que yo los volteo, tú haces esto. Así, mi gente, miren. Aquí. Los ponemos. Miren. Los espagueti. Mande, mande, mande. Oye, el agua de piña. Aquí los ponemos en el huevo, mi gente. Los meneamos para que lo agarren, miren. Se deja un poquito allí en el huevo, miren. Así veo que mi esposa lo hace y luego le pone el pan para empalizar. Sí. Miren. Sí, luego ya lo tenemos que poner. Cuando lo pongamos en la estufa, lo tiene que poner abajo, a fuego lento, perdón. Sí, miren. A fuego lento. Ahí está. La cebolla. Con los espagueti. Mira, mi gente. Míralo. Y luego ya el huevito que sobra, mi gente. A mí siempre me gusta que mi esposa me lo... Me lo haga en una tortita porque está pedo sabroso. Sí. Yo soy, yo soy, yo soy, así como se dice coloquialmente, fan del huevo. ¿Ah, mi amor? Sí. Huevo con chorizo, huevo con papa, huevo cocido, huevo... Con chile. En chile verde, huevo ranchero, huevo al estilo Michoacán. ¿Ese cuál es? ¿Ese cuál es? ¿Ese? No, José, eres el que estás diciendo. En chile verde, acuérdate. Hoy. En chile verde, picocito, con frijolitos fritos. Huevos rancheros. De todo. Sí, miren. El huevo... Oh, también se te olvidaba algo. Se te olvidaba algo. El huevo revuelto con frijoles. Oh, sí. Sí. Huevo con los palitos. Hoy, también. Uy. Sí. El huevo es el huevo. De muchas maneras. El huevo ese, el huevo hay que respetarlo. Porque el huevo, ese con toro, comida, lo podemos combinar, mi gente. Mira, qué bonito está este. Está listo ya. Aquí nosotros no podemos vivir si no tenemos una caja de huevo. Aunque antes era barato, ahorita ya está bien caro. Sí. Ya estábamos pensando con mi esposa, mi gente, de comprar unas unas gallinitas. Uy. Para, para... Es cierto, buena idea. Para que nos... Para que pongan huevo, como se dice ahí en el rancho. Sí, buena idea. Esa es buena idea. Después de este... Sí. Cuando las compres, les vamos a enseñar. Les vamos a enseñar. Ya que compré con las gallinitas, las vamos a enseñar. Para que... Ya que estén poniendo los huevitos. Sí. Pues sí, mi gente. Mira cómo se están poniendo bien bonitos las pechugas. Miren, gente. Empanizando pechugas de pochum. Ay, no. Así es mi esposo. Este... A él le gusta mucho bailar. Venimos ya a cotorrear un poco, porque si no nos dormimos. El cotorreo. El cotorreo. A ver, déjame... ¿Tampoco no es bueno cotorrear un poquito y cocinando, mi gente? ¿Me das permiso un poquito? Pásale, mi amor. Pásale. Déjame... Lavar aquí. Y juntar todo estas cáscaras que... Que están de la papa. Aquí andamos, miren, limpiando. Limpiando y cocinando. De las dos cosas. Y seguimos, aquí seguimos, miren. Voy a lavar un poquito esta basecita de vidrio para poner el espaguerio. Es que no me voy a caer en la... No, pues ya está todo este... Terminado. Ya si le cae el jabón, pues ya está todo este terminado ahí. Preparado. Lávalo bien, bien, bien. Como les digo, para hacer el espaguerio aquí. Y lo voy a poner el espaguerio en esta basecita de vidrio. Y lo voy a poner. Así me gusta este... A mí me ha gustado mucho... Hacer el espaguerio con mayonesa porque a mis niñas les encanta el espaguerio con mayonesa. Y, a ver, ¿con qué te... ¿Le venía a la espaguerio después de la espaguerio, mi amor? Ahí está en la pala. Yo pienso que las cenazas son bien. ¿Cuánto están? ¿Qué? Cenazas. Oh, ¿qué están adentro? Mira. Pues ya, mi gente, vamos a meñer las pechuguitas. ¿Qué? Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Con el güero de Michoacán. Sí, así es. La corita de Nayarit. La corita de Nayarit, mi gente. Venla para preparar los camarones. Sí, señor. No es porque sea mi esposa, pero... Prepara muy bien los camarones. ¿Te gustan? Carines. O no, o un croco torreo que te gustan. No, 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 no. Sí. A ver, mi amor. A mí me gusta toda tu comida, mi amorcito. Pues a ver. ¿Cuándo he dejado un plato sin comerme? O mamá lo dice porque estoy presente aquí. ¿Cuándo he dejado un plato sin comerme? ¿Cuándo lo dice? Yo siempre me... Miren, mi gente. Yo siempre me como la comida que mi esposa me hace, aunque sea huevito, frijolitos. ¿Sabe qué me va a preparar mañana? Si Dios nos permite. Un caldito rico. Póngale comentarios aquí, yo se conozco, que ya han probado el caldito de habas. Aunque quie de a patas, pero mire, está bien sabroso. No, ¿quieres que te haga eso? Miren, mis niños, cuando mi esposa me está cocinando el caldito de habas, anda un corredero para todos lados, para los cuartos, cerrando puertas, cerrando esto. Porque huele a... ¿Qué, mi amorcito? ¿Qué, papá? Sí, las habas, cuando yo las cocino, a mis niños no les... Sí, aquí está el cachetito de bombón, miren. Ponle el cachetito de bombón, miren. Si mamá que se acaba de levantar, miren, miren. Saluda un poco, miren. Y hola a todos. Saluda un poco. Saluda un poco. Y hola a todos. Miren. Se acaba de levantar, por eso esto así, miren, no. Ok, no, miren. Bueno, seguimos, seguimos aquí. Sí, mi gente, pues aquí seguimos, como les digo. Déjame. Mañana, caldito de habas. Sí, caldito de habas, pero las niñas se van a querer salir para afuera. Van a decir, huelen muy feo, huelen, como dice mi esposo, las habas no huelen bonito, huelen a patas. Ay, no, me da risa. Ya te sueño, maestro, dame. Ay, no más. ¿Cómo sueño? Si todavía no se hace la noche. Ok, mi gente. Pues aquí seguimos, mi gente. Pues sí, mi gente, miren, aquí están ya los pedacitos de pechuga, miren, que mi esposo está preparando. Yo aquí le estoy ayudando. Miren qué sabrosos van quedando. A ver, mi amor, me pasas las tenazas, por favor, mi amor. Réganme, ahí voy. Réganme un poquito. Sí, miren. Ok. Ahorita vamos a darle una meneadita. Aquí estoy esperando las tenazas que mi esposo me está pasando, miren, mi gente. Miren. Qué sabroso. Ay, qué. Está vivo. Está vivo. Miren, gente. Bájale un poquito para que se... Bájale un poquito, mi amor. Para que no se vea nada. Miren, mi gente. Ajá. A fuego lento. Sabroso que va quedando, mi gente. Sí, pues como les digo, que miren. Pues sí, mi gente, miren. Miren, aquí está el espagueri, miren. Aquí está cociendo, miren, mi gente. Sabroso, mi gente, miren. Así se coce el espagueri, mi gente, miren. O sea, mira que está... Va a quedar delicioso, mi gente, miren. Aquí con el güero de Michoacán, el güero de Michoacán y la corita de Nayarit. Sí, mi gente, síganos. Pues sí, mi gente, miren, aquí estamos, miren. Aquí seguimos preparando las papitas, miren. Mi esposo está lavando los trastes, mientras que yo voy a ponerle... Voy a poner el salzón, mi gente, miren. Sí, mientras yo estoy este... Limpiando aquí y lavando los trastes. Miren, mi gente. Aquí estamos comiendo el salzóncito, miren. Me la voy a comer ya, que ya me lo va a estar la comida. Miren, mi gente. Muy ricas quedan así. Sí. Aquí quedan muy... Miren, mi gente. Miren, miren. Miren, miren, miren. No, miren, ya, ya, ya... Un mailecito, mi amor. Un mailecito, mi amor. ¿Un mailecito? Miren. Ay, no. Puedes el bailaí de la casa. Pues así debe ser, mi amor. Ok, entonces vamos a poner el aceite. A ver... Vamos a ir a... Lo que hubieras de ayudarme es... Hoy yo lo hago, le voy a sacar el espagueti. A ver, voy a apagar un poquito las llaves. Vamos a ponerle el aceite. Aquí en la cacerolita, para... ¿Ya está el espagueti, mi amor? Ya, ahorita lo voy a sacar. Ya lo vamos a poner para allá. Bienvenido. Espérame, espérame, déjame sacarlo primero. Ok. Déjame sacarlo para... Para ya este... Prepararlo. Bueno, pues voy a sacar el espagueti. Si no se me va este... Cuando uno deja el espagueti mucho, ya ve que se pone este un poco... Este... Aguadito. Pues voy a... Ya lo voy a sacar. Lo voy a poner aquí, miren. Como les digo, aquí lo voy a poner en esta vasita de vidrio. Ya está listo. Ya se coció. Nada más que lo voy a estirar bien, bien, bien. Oh, qué sabroso va quedando, mira. Mira, miren. Miren, mi gente. Miren. Lo voy a poner. Ok. ¿Sabes qué? Dame una cucharita de ya para... ¿Una cuchara? Sí. Bueno, ponemos la mayonesa. A ver, vamos a buscar una cuchara. ¿Una chiquita va bien así o más grande? Más grandecita. No, la otra grandecita que estaba allí. La más grandecita. A ver. Vamos a buscar una cuchara más grandecita. A ver, mi mamá. No, ahí ya está. Esta va a ir lavada porque yo la... Ahí lo mire ahorita. ¿Es para poner la mayonesa? Si no, esta está bien. La que va a hacer. Está bien. Ok, ya. Ya está listo. Ahora... La mayonesa no debe de faltar, mi gente, miren. Ya se la pongo, mi amor. Ya. Mi tía se ayuda, está bien. Si me quieres ayudar a ponerle la mayonesa, mientras yo golpeo las pechugas de pollo. Para que no se nos vaya a quemar. Pues sí, aquí estamos. Vamos a poner la mayonesa. A ver, mi amor. Enfócame, me da la cámara para acá, por favor. ¿Más para allá? Para abajo, hacia abajo. Ok. Vamos a ponerla. Ajá. Ajá. Ahí está. Miren, mi gente. Miren. Vamos a poner la mayonesa. Ahora la vamos a tratar de poner en todo. ¿Miria? Así, mi gente, miren. Miren, déjame que le baje un poquito. Miren, mi gente. Ajá. Como si estuvieran poniéndole mezcla, altavique, miren. Como dice Brianita, mi mamá. Le baje un poquito, mi mamá. Entonces le meneamos. Por favor. Para que, para llenarlo todo, miren. Ya huele bonito. Ya huele bonito el pollo. Ya, ¿verdad, mi mamá? Sí. Me huele bonito. A ver si, mi gente, aquí estamos meneándole. Me está quedando bien bonito doradito. Ya le estamos poniendo la mayonesa. Y luego se hace la revoltura para que se mixtie bien. Miren. Ya tengo hambre. Ya la tripita me está agriñendo. Miren. 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 Tenemos que hacer así para que se bata bien, mi gente. Miren. Si no se puede muy bien con la cuchara, podemos agarrarlas. Ahorita las tienen así. Ay, chiquito, ¿no? Que decías que no sabes cocinar, ¿o qué? Claro que sí. ¿O era su secreto? Era un secreto familia, mi amor. Ay, chiquito. Miren, ¿qué sabes? Miren, ¿qué sabes hacer la comida? Miren, ¿qué sabes cocinar? Sí, mi gente, miren. Sabroso. Miren. Miren. A ver, pruébalo poquito, a ver cómo quedó de sal. A ver, vamos a probarlo un poquito. A ver, vamos a probarlo. ¿Cómo quedó? Una chiquita. O así nomás, así va. Un con el dedo. Déjame probarlo, a ver. Déjame probarlo. Para ver si no le hace falta poquita sal. Vamos a probarlo, a ver. ¿Víralo? Déjame subir la cámara. Está bien, ¿no? Está bueno, porque ya le puse sal cuando estaba cociendo. Delicioso, delicioso, delicioso. Sí, mi gente. Aquí estamos. Ok. Aquí estamos, aquí estamos. Tienes que hacer la cocina. ¿Tienes que hacer o no? Sí. No la veía, mira, mi amor. Sojotes, la mirada. Pues sí, mi gente, miren. Y aquí estamos, miren. Con mayonesa y toda la cosa. Miren. Sangroso, mi gente. Ya lo preparamos entre yo y mi esposa. Y estoy aprendiendo a cocinar un poquito más. Mi esposa me está enseñando. Unas cosas ella me ha enseñado y otras cosas yo le he enseñado también. Porque yo también, cuando recién que los casamos, yo ya sabía cocinar huevos. ¿Verdad, mi amor? Sí. Y los huevos se cocen, bueno, para hacer el huevo? Bien rápido. Dice, 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 dice Brianita. Cócelos. Me dice, me estaba diciendo, Brianita. Papi, papi, vamos a preparar algo de comer para el día de las madres a mi mami. y va a hacer algo que sea algo especial que a ella le guste y le digo a ella le gusta el huevo y dice no porque el huevo es muy sencillito de preparar así que vamos a ver que le vamos a preparar a mi esposa ese día el día de las madres que ya viene ese día especial porque una mamá es algo muy especial si me van a dar una sorpresa entonces me van a cocinar ese día yo no voy a cocinar entonces no voy a cocinar nada vamos a prepararle una comidita a mi esposa me van a preparar a mi para recordar a todas las madres del mundo es lo más sagrado que puede haber en el mundo la madre aparte de nuestro padre celestial si bueno voy a esperar esa yo pues voy a esperar esas sorpresas que me van a dar vamos a ver a ver qué bonito me van a preparar algo aquí estamos aquí platicando un poquito mientras que mientras que está el pollito mientras que ya ya preparamos aquí están pensando a mi esposa que está aquí el pollito para yo empezar a preparar las papillas para durarlas para empezarle a a ponerle comida al estómago esa es el aceite si ya no va a ser cuidado porque está como brincando pero sabes que para que no brinque pone una tortilla ¿verdad? si pone una tortilla una tortilla para que hoy está brincando para que pare de porque yo pienso que lo puse cuando todavía no se secaba la cazuela pero si le pones una tortilla ya no va a brincar miren mi gente para que para que no brinque el aceite miren si está brincando hay que ponerle una tortilla miren este truco es de la nayarita sí de la corita sí ahí pónsalo para que ahorita pónsalo oye ¿no tiene agua? no si no tiene agua también va a brincar cuidado ay no le tengas miedo a la lumbre ay no al cachorrito de papá se está riendo dice ¿cómo le tiene miedo a mi papi la lumbre? ¿verdad hija? no mi gente no no le tenemos miedo nomás que es un ratito de diversión aquí para que para que reigan chorcha dijo aquí tú sabes que Dios juego contigo mucho aquí estamos jugando aquí estamos jugando aquí estamos miren como yo y mi esposa nos la pasamos hasta jugando cocinando miren y lo hacemos más rápido uy sí ya se paró miren ya paró ya ahora ponemos aquí la tortilla ¿sabes qué? voy a quitar este el espagueti de aquí para que ahorita ya las papas ya las pongamos ahí en el aceite ¿cómo puede agarrar la mesa? pues sí mi gente seguimos ya seguimos dándole a ver ya está tu espagueti mira aquí así esperando ahí viene Valeria me lo llevé a la mesa pero ahí viene mira a ver Valeria está ahí con el espagueti para que te miren cárgalo mi amor a ella le gusta no lo quiere probar lo quiere probar a ver ponlo ahí pruébalo para que te miren agarra una culebrita agarra una culebrita mira la cámara porque te miren cómo te gusta el espagueti a ti te encanta miren mi gente Valeria está probando el espagueti que preparó su mamá a ella le encanta mucho por eso a ella les encanta como les digo a ella les encanta a ver mi amor ¿te gusta la comida que te prepara tu mamá y tu papá? sí a ver cuánto le das cuánto número le das cuánto número del 1 al 10 del 1 al 10 ay mi chiquita ¿y yo qué? ¿y a tu papi? ¿también? ¿qué? ¿qué? estamos diciendo que si les gusta la comida viene la Briana miren está mojadita de la blusa ¿qué te pasó? está mojadita ¿qué te pasó mi amor? miren aquí aquí está mi Briana nomás que ahora ando un poquito enfermita de la gripa y pues aquí está ¿verdad Briana? ¿cómo te sientes mi amor? ¿cómo? ¿y cómo te sientes de tu de que estás enfermita ¿ya te sientes mejor? un poco ok ¿cuál es tu comida favorita que te prepare tu mamá? ¿cuál es? ¿mhm? a ella le gusta la pizza sí es una de las favoritas a ella le encanta la pizza ok pero que que tu mamá te prepare ¿qué? a ella le gusta que te dé un huevito frijoles me encanta el huevo y la salchicha ay un huevito con mantequilla ajá ¿y ketchup? sí ok entonces sí que me lo puedes hacer entonces ahorita te voy a preparar un huevito con mantequilla para Briana ¿cómo? si dijiste para mí y ella sin Briana Briana ¿por eso? sí mi gente pues sí ahí ven a Briana ahí está Valeria aquí están miren están esperando ya para para comer y pues mis otros muchachos mi Johanna el cachito de momo también lo tenemos allá pues sigamos mi gente aquí mi gente estamos poniendo las papitas miren 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 pues sí mi gente miren aquí mi esposa está sacando la pechuga miren pedacitos de pechuga para combinarlo con el espagueti y las papitas miren qué sabroso miren pues cómo está quedando las pechuguitas de pollo miren el pollito hay que voltearlo rápido porque como les digo se queman se queman y van a salir todos quemados pues sí mi gente miren aquí yo estoy preparando las papitas dorando las papitas miren con sazonador miren qué sabrosa se miran mi gente miren miren mi gente miren sabroso se miran las papitas y así aquí seguimos meñándoles para que no vayan a quedar crudelias porque hacen daño mi gente las papitas con la cdc con las papitas no vayan por favor y si vean las papitas y sí Hola, hola mi gente, pues así quedó, miren, ahora nos vamos a servir, miren, miren mi gente, que sabroso, miren, 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 no se quiere dejar, miren, vamos a agarrar un pedacito de pollo, dos pedacitos de pollito, mi gente, y los papitos, mi gente, miren, miren, bien sabroso, mi gente, miren, miren, mi gente. Miren, mi gente, miren, bien sabrosas, miren, mi gente, vamos a prepararnos nuestra, nuestra miren, 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 y ya como se ha dicho mi gente